Yo Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevan la flor de agua a su canta, a mi cielo en más que su existir Siglos recorriendo sin laureles, tranochados a espineles encarnados con baní Cuidado en la pareja pescador, tal vez esté enganchado un surubil Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Salta juguetón al mundo orado, espejismo de oro y plata por la magia del peado Toque de misterios en el río cuando llegan sobre el eco, cabalgando un alarido Suena un acordeón en chamamé, aso de la patria guaraní Y cantar el sume se lo cuente, si usted nunca fue a corrientes, no conoce mi país Cuidado en la pareja pescador, tal vez esté enganchado un surubil Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Paraná, Paraná Paraná